Fibras, pellets, fragmentos, láminas y goma espumosa o durapax son los microplásticos que abundan en estas playas, de 1 a 14 partículas por kilogramo de arena, siendo el Mahahual la más contaminada. Con estos datos, se busca generar capacidades regionales para atender esta problemática. Si te gusta conocer el trabajo científico de la UES, síguenos en nuestras redes sociales.